Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Y eso! ¡Y eso! Había subido la marea y construí una paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vente paella. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver, a dónde llega el agua! ¡Llega más el agua, está en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! ¡Hay que hacer lo que se hace para ahora con los dos sacos de arco! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! que trae un país. Estuvimos con el machado, con el machado y con la página. El cocinero. Nos vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la página. Me cobró el tío la página. Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche, había bajado la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ahorita de las paellas, ¿sabes? Algo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. ¡Eres petriense! ¡Ay! 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 Y ya no trabajé mal la cocina! ¡Ya me aburrí sin la cocina! ¡Ay! 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 ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es muy raro, los dos. Ya está, esto es uno para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, 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 ay.